Hoy decidí romper cadenas Quiero escapar de mis quimeras De la rutina, de la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos sería ideal Para vivir un solo momento de libertad Quiero ser libre, libre, libre como el viento Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad mi carne y mi consuelo Hoy decidí dejarlo todo, recomenzar Pero a mi modo, quererme un poco Y pensar también en mí Quisiera tener mis alas para poder volar Y así vivir un solo momento de libertad Quiero ser libre, libre, libre como el viento Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre como el viento Quiero ser libre, libre, libre como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad mi carne y mi consuelo Quiero ser libre, libre, libre como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Quiero ser libre, libre como el viento Quiero ser libre, libre, libre como el viento Quiero ser libre, libre como el viento Quiero ser libre, libre como el viento Quiero ser libre, libre como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad mi carne y mi consuelo ¡Sí, señor!